Música Buenas amigos, hay como ver el tarro por favor Por eso, una vez, muévalo y conversamos por favor Mueve el carro Estaciones, se ven más allá ¿Ya? Maestro, buenas tardes Disculpe, usted sabe que está prohibido botar el desmonte acá, ¿no? Sí, jefe Ya, ahorita vamos a llamar al señor alcalde Y va a venir la policía, ¿ya? Música La tuya para el horno, ya está cargando tierra Un gran saco de tierra No, no Acá la gente le ha filmado que usted está votando Usted está diciendo cosas que no son Y hay videos Ya, por eso Justamente me están mintiendo usted ¿Se da cuenta? Yo lo estoy viendo y usted me dice que usted está cargando Y no es así, señora Por eso va a venir ahorita la policía Y el señor alcalde Ya, va a esperar acá un ratito